en este caso de esta policía que vamos a colocar porque ramón tolentino habla a favor de los miembros de la policía pero cuando tengo que explotar los parásitos dentro de esa institución lo exploto sin importar el rango ni la posición económica porque a mí me da lo mismo cuando apoyo a nuestra defensa a nuestro ministro de defensa con todos los organismos el ejército la armada también parte que son que no pertenecen sino que son independientes como la dncd cuando es necesario cuando lo tengo que explotar lo exploto solamente ahí están los vídeos y los programas que vengo desde el canal 24 y lando fino y ahora quien dímelo tv a en el canal 19 también están los vídeos yo a mí no me importa el rango que tenga ahora bien nuestra policía nacional de hombres y mujeres más buenos que malos porque los malos son pocos son hombres y mujeres padres familia dentro de una institución que la mafia explota a los propios miembros miembros de la policía nacional con descuento fantasma porque el policía tiene que comprar atención lo de la diáspora y atención lo que está en el país el policía tiene que comprar su propio uniforme incluyendo investiguen cuánto tiene que pagar por una bota cuánto tiene excelente tomas aulo cuánto ahora siempre haga así cuánto tiene que pagar por las insignias cuánto tiene que pagar por el que el secretario es un chamaco cuánto tiene que pagar por una correa pagar por bota pagar por correa pagar por insignia por encima de eso le hace un descuento fantasma por encima de eso lo explotan por encima de eso le descuenta una vivienda desde que tú te ingresas a la policía nacional te descuenta una vivienda un seguro médico y cuando el policía lo necesita eso no aparece cuando usted sale de la policía nacional después de haber cumplido 20 30 35 años luego no aparece la el plan de vivienda que te descontaron pero el policía hace un descuento de su sueldo fantasma un descuento fantasma de su salario el policía a veces tiene que irse para su casa y lo llaman hay otros servicios como la unidad de los topos de los lince que se han matado vamos a investigar a la policía no puede mandar a sus hijos a la escuela porque el estado no lo ayuda vamos a pagarle bien el que se equivoque le partimos lo partimos en dos pedazos pero vamos a darle lo ajuste necesario presidente luis sabinader el hombre que más se ha afanado por la policía nacional le está entrando un chisme a esa policía hay que protegerla y a lo malo hay que explotarlo pero no podemos tener una policía llevándose al diablo llevándose a quien lo trajo y luego nosotros exigimos muchas cosas vuelvo a reiterar malo policía muchísimos pero hay otros que hay que escucharlo observen y escuchen el caso de ese policía que luego de tocar puertas no se le abre ninguna tiene que hacer un video y luego lo expulsan o hay que aguantar callado y el que hable lo sacan de la policía nacional le hacen expediente y muchas veces pierden hasta su pensión escuchen este caso me dirijo al presidente de la república señor luis abinador corona su excelencia no quería hacerlo esto pero tengo que hacerlo por obligación me aconsejaron mis familiares y demás amigos que no lo hiciera pero ya estoy cansado lo iba a hacer en tiempo anterior y fui a la subdirección de la policía nacional y me atendieron y me consideraron en cuanto a mis problemas de salud yo soy una persona diabética que me inyecto tengo problemas en los pulmones mira la insulina ahí esa es mi insulina esa es la placa de los pulmones la subdirección de la policía nacional llamó al general subaldí en Barahona cuando estaba en Barahona y le dijo que tomaran consideración a mi personalidad por mi estado de salud esto es de los pulmones con relación a la placa me indicaron unos cuantos estudios últimamente los he apartado porque parte de los estudios no me abarcan con el sistema del carnet que le dio el gobierno hay cinco estudios que no me lo puedo hacer por la condición y el dinero que yo he gastado si yo estaba de servicio en Pedernales se cansaron de llamarme a un servicio varias llamadas que hicieron y no pude salir porque las piernas no me abarcan yo no puedo estar parado más de una hora en mi casa paro sentado aquí en este mueble vengan a ver el mueble yo paro el día entero en ese mueble acostado porque no tengo la pierna no me ayuda no tengo la hipotencia no me ayuda ya en la policía nacional en el área médica de la policía nacional tienen un récord mío médico en la cual saben mi problema que no puedo trabajar no puedo pasar mal la noche yo estaba en Pedernales pasando mal la noche me llamaron varias veces a un servicio ahí no pude levantarme el colonel se indignó me trasladó para Neiva sino que no tengo la facultad no puedo trabajar en la policía nacional le agradezco al general de la policía su aldi que estuvo en Marahona y me encanta mi solicitud de pensión ya está en retiro quizás eso no tenga validez quizás o tal vez eso no tenga validez ya porque ya yo sé yo sé el riesgo que esto y me lo aconsejaron parte de la familia mía que no hiciera esto pero ya no puedo porque estoy indignado y también voy a hablar en bien de los miembros de la policía nacional que estén enfermos y que estén en la situación mía yo me asfixio me da la asfixia mira la muestra ahí esto es para los pulmones yo me asfixio la azúcar me sube cada rato tengo que andar con agua en la mochila para cuando vaya al camino beber porque me asfixio y un ching de sal otra pregunta señor presidente de la república con mucho respeto para qué sirve el carnet de nosotros de la policía nacional de la seguridad el S4 de un médico civil no tiene validez porque los policías del interior que no tenemos no tenemos los recursos ni la capacidad para ir a radiopatrulla porque no tiene validez en una licencia médica que ellos no den a nosotros de 15 días a un mes tenemos que ir trasladando allá sin saber la condición del policía sabiendo usted que el policía no gana dinero yo no puedo con mi vida yo soy una persona que me mantengo en mi casa y cuando voy a hacer servicio a esa lucha se llega tarde porque no tengo la piel no me ayuda la impotencia no me ayuda el coronel que está ahí yo le expliqué la situación mía y no sé si el capitán de recursos humanos William Mato le explicó a él la situación mía la subtitulación de la policía nacional allá en Santo Domingo ya habló con Subardín le explicó la situación y Subardín me consideró demasiado el general que está ahí el general Ten no quiere conocimiento de lo que me está pasando pero por favor yo quiero paz y tranquilidad yo quiero estar en mi casa yo sé que lo están en este momento para no darme lo que yo me merezco señores porque un policía haga algo mal no lo vamos a juzgar a todos ese es un padre familia es un policía que no quiere hacer o que no quiso hacer lo mal hecho no como estos policías que andan haciendo y deshaciendo yo decía a Saulo nuestro hermano y amigo desde hace tiempo con el cual inicié mi primer programa siendo máster que cuando un policía te detenga en la calle por eso cuando usted le dice al policía vete de ahí comeme suéltame en banda maldito policía el policía es una bomba de tiempo y cuando usted desata o detona esa bomba de tiempo el policía muchas veces si hasta sin querer te da un pecozón te da un disparo porque está maltratado por los generales por el sistema entonces se la descarga muchas veces sin querer con el pueblo yo no estoy justificando le estoy dando un consejo al que lo quiera coger al que lo quiera tomar cuando lo detenga a un policía no lo agreda porque tú no sabes con los problemas que viene esa policía eso no es justificación yo no estoy justificando yo le estoy dando un consejo al que lo quiera tomar porque yo nunca voy a aceptar y por eso he tenido tantos problemas con la policía con la policía parásitos porque yo me lo enfrento cuando violan los derechos ahora bien esa es la pura realidad un padre de familia y como bien claro él lo dice ahora que yo hago el video yo sé que me van a llevar para mi casa y hasta que el sistema policial y la vida policial no se respete no se le dé un suerdo verdadero no como el que Luis prometió que si vemos el esfuerzo que está haciendo el señor presidente porque ellos hay lo que pasa es que la escala no ha sido verdadera o sea no ha llegado a donde tiene que llegar porque hubo un aumento hay que ser honesto ahora hay algunos presidentes que se lo han robado y no se lo han hecho algunos miembros así que ojalá se vea el estado dominicano el sistema putrefato que tenemos nosotros en la república dominicana le demos una mejor vida a los guardias y a los policías llevarlo a donde y el que sea como dicen como que van a cometer error se saca y si es algo muy malo encarcelado que los demás que los demás lo van a pensar antes de coger un soborno o antes de maltratar a a la población civil pero que la población civil también respete el uniforme es un un Gracias por ver el video.